Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Sandoval, sí, mamá e hija. Oigan, hoy tenemos un episodio muy emocionante. O sea, hemos estado cagadas de la risa antes de que esto empiece porque estoy así mofán, que quiero una nueva amiga. O sea, yo dije, no, estoy muy emocionada. Con ustedes, a la lista. Gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y lo de la nueva amiga, ya me siento. O sea, es que uno escucha los podcasts, uno conoce gente en redes, y uno es como, ya, somos amigos. No, solo nos hacía falta conocernos, pero ya. Hay gente con la que uno conecta desde el imaginario. Y hay gente que te conoce mejor que lo que te conocen personas de toda la vida. Pues como que son espacios en los que cuentas cosas demasiado profundas o eres demasiado vulnerable o cuentas cosas, no sé, que de pronto una persona... No te conecta. Total. Yo creo que la otra persona conecta con lo que tú estás diciendo y por eso uno llega a conocerse mejor. Bueno, yo quiero contar cómo conocimos a Ana. Bueno, yo don confesar, como que yo no te conocía, pero tenemos una manager en común. Entonces, un día, ella hablaba de ti, yo te fui a chismosear y fue como enamoramiento de redes. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Porque aparte amas las listas y yo soy la persona más de listas. O sea, mi vida está bien si yo cumplo las listas. O sea, me ha tocado como soltar eso de cuando en el día no cumplo la lista. Es como, ¿qué? Tranquila, no fracasaste. O sea, solamente fue un día diferente. Pero yo soy de que amo planificar. Tengo mi listica en el celular como martes, miércoles, jueves, así. Entonces, ya el nombre fue como... Y bueno, ya todo el contenido que haces, de verdad, me siento demasiado conectada. Sí, bueno, y Valeria me mandaba... Y la volví fan. Valeria me mandaba por DM tus publicaciones y entonces cuando me dio risa y bueno, te empecé a seguir y bueno. Y ahora siempre que veo tu contenido hay un like de mi mamá. Y yo, es que, uy, ya lo vio. Entonces, que yo no soy. Es una competencia. Y enos aquí. Y enos aquí. Pero yo, bueno, cuéntanos. ¿Quién es Ana María? O sea, laboralmente, como un fresquito ahí de quién eres. No, yo siempre me presento como que... Estudié comunicación social y periodismo por vocación. O sea, desde chiquita, habladora, era lo que sí o sí tenía que hacer. Me enamoré del mercadeo por pasión y empecé a escribir por hobby. Y hoy en día puedo decir que mi hobby es mi trabajo, que eso no siempre es tan bueno. Ustedes sabrán que a veces tiene como una delgada línea u otra cara de la moneda, pero siempre quise ser como una doctora corazón. Siempre. Yo no sé si ustedes conocieron la revista Tú. Sí, yo quería escribir. Los test, los test. Sí, los test, el trágame tierra. Había una columna que era de un man que se llamaba Andrés. Entonces, como que las niñas le mandaban preguntas y el man les contestaba. Y con mis amigas del colegio, como que siempre estábamos todas reunidas en la parte de atrás del salón, leyendo la revista. Como que se hacía corrido. Yo decía, yo quiero eso. Yo quiero eso. Responderle a la gente. Porque además siempre fui súper doctora corazón. Siempre era la que le pedían consejos. Súper alma vieja como tú. Entonces, como que... Sí, no sé. Era lo mío. Ser doctora corazón, entonces... Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo empezaste? Exacto. ¿Cómo pasaste de ser comunicadora social graduada a llegar a analistas? Sí, aparte porque tu contenido siento que es demasiado pro. O sea, como que no es como... Yo pensé una frase y la puse en un coso negro. O sea, yo veo como... O sea, yo digo como... ¡Está mujer! ¡Ay, no! ¡Gracias por eso! Bueno. ¡Estoy de comunicación! Soy de Manizales, que es una ciudad pequeña. No, no se nota, no se nota, no se nota, no se nota. Y yo no sé si de pronto a ustedes les pasó con Cali. Cali no es una ciudad pequeña, pero de pronto las personas que somos como de otras ciudades tenemos como el sueño capitalino o el sueño americano dentro del país. Que te quieres ir a vivir a Medellín o te quieres ir a vivir a Bogotá. Y yo siempre sabía que me quería ir a vivir a otra ciudad. Siempre. Era como el propósito. No importa lo que haga, quiero vivir en otra ciudad. Y me gradué y no me había ido a vivir a otra ciudad. Entonces era como, me tengo que ir a hacer lo que sea. Había estudiado comunicación, me había especializado en mercadeo, ventas, no sé qué. Y era buena en todo menos en ventas. Y me fui para Medellín a trabajar en ventas. Y ahí me di cuenta que zapatero a tus zapatos, pues como que yo siempre pensé que uno podía ser bueno en lo que quisiera. No. De verdad que hay cosas que... Hay gente que nació para eso. Y yo no nací para los números. Soy súper buena comerciante, pero súper mala comercial. O sea, yo te convenzo de que tú tienes que comprar esto. Pero después de irte, negociar, no sé qué, te lo termino regalando. Y pues mi jefe me decía, no, no, no. O sea, perdimos plata, lo pusiste en la casa, se lo regalaste, se lo empacaste, todo muy mal. Y en ese momento me sentí muy perdida. Pues como, listo, ya estoy en otra ciudad, pero realmente que quiero. Y entendí una cosa, y es que a veces cuando no encontramos las respuestas, deberíamos volver a las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Y cuál es la pregunta al principio? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, ¿qué quería ser cuando fuera grande? Escribir para revistas. Pero entonces ya había pasado un montón de tiempo y no tenía experiencia ni como periodista, aunque hubiera estudiado periodismo, ni había escrito nunca para una revista. Y si algo había aprendido del mercado de verdad, que no podía llegar a un medio de comunicación, a presentar una hoja de vida sin experiencia, una hoja de vida más. Entonces yo dije, no, tengo que generar contenido, aprovechar las redes sociales. En ese momento Instagram era una red social super visual, pues la gente ni siquiera ponía captions, ponía un emoji y ya. ¿Qué fecha estamos hablando? 2017. Ok. Entonces yo dije, no, tengo que aprovechar esto para generar contenido. Y la gente decía, en redes sociales la gente no lee. Yo no, espere, ¿qué? Si podemos hacer que lea. Claro, pero es que lo que tiene tus publicaciones que son cosas corticas y concisas de que uno entiende, se ríe o le llega al corazón, pero no son los escritos de tres hojas que uno llama. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de una cosa. Yo siempre quise tener un blog que se llamara El Diario de las Desjuiciadas, porque fui enamoradiza, o sea, tuve todos los novios desjuiciados. Yo lo leería. Pero me pasaba una cosa, era que cuando me iba a sentar a escribir, no me salía. Pues como que era, tengo que escribir demasiado texto, no me salía. Y en el momento en el que digo, no, yo quiero llegar a una revista ya con algo para poderles mostrar algo que yo haya hecho, que yo haya escrito, dije, voy a empezar a escribir, pero si en redes sociales la gente no lee, hagamos que la lectura sea fácil y hagámoslo a través de listas. Y hay una película que se llama ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Sí, es buenísima. Sí, es buenísima. Y, digamos, en este momento me doy cuenta como que todas las películas que hicieron parte de mi vida, como si tuviera 30, Loca por las compras, El diablo se viste a la moda. Todas estas revistas eran de periodistas, de mujeres que trabajaban. Yo siento, yo me recuerdo a Sara Jessica Parker, Sex and the City, like, chévere. Ajá, ajá. Eres tú. Sí, es como la vida de ella. Amor platónico. Sí. Entonces, ella, la de Cómo perder un hombre en 10 días, tenía una columna en una revista que era de listas. O sea, 10 planes para ser en Nueva York. Sí, sí, sí. Cómo perder un hombre en 10 días. Entonces, yo dije, listo, súper fácil, voy a escribir en listas y me voy a llamar analistas. La verdad es que fue así, iluminación divina, estaba en un bus, literal, en flota, de Medellín a Manizales, devolviéndome, además, ¿qué? Devolviéndome, claro, con el rabo entre las patas. Claro, devolviéndome con el rabo entre las patas y en ese momento se me ocurre, y dije, listo, voy a empezar a generar contenido para poder llegar a una revista y decirles, yo escribo de esta manera, no tengo experiencia, pero, pues, si les gusta, podría escribir en su revista. Las redes sociales tienen cosas muy lindas, muy, muy lindas, y digamos que esto creció muy rápido. En el 2017 no había ese tipo de contenido. Entonces, era como más visible y fue más fácil crecer. Claro. No por crecer, sino porque la gente se fue conectando con él. Sí, la comunidad, la tu comunidad. Que creo que es lo más lindo que yo tengo. o sea, mi comunidad es un regalo de mi vida. Y, más temprano que tarde, por decir así, fue una revista la que llegó a mí, como, ay, nos podrías escribir un artículo, ay, podrías escribir una entrada para el blog. Pero yo seguía trabajando y seguía trabajando y en algún momento dije, no, yo quería escribir para revistas y de pronto esta ya es mi revista tú. Claro. Ya, de pronto. Sí, es que la realidad es rarita, ¿no? Tú fueron un poquito más grandes. Sí. Bueno, y entonces ahorita tenemos como, como esta revista y me encanta porque hay muchas que me dicen como, es la revista tú como de los 30. Exacto. Podemos ir a extendernos hasta los 40 y algo. No, eso es para atrás y para adelante porque yo no tengo 30 tampoco. Exacto. Tiene que ser un marido. ¿Y por qué, o sea, como curiosamente, como por qué sentiste o sentías de toda tu vida como esa necesidad, de aconsejar? O sea, no la sabes o si sabes como por qué. Yo siempre fui súper loca, súper embarrada, súper enamoradiza, me enamoraba y me entusaba cada semana. Tenía mil novios, tenía mil amores y era como la más alborotada de mis amigas. Y digamos que como que no tenía en mis amigas un lugar seguro de dejar ser. Hoy en día tengo un conflicto con la frase dejar ser porque nadie te tiene por qué dejar ser. O sea, tú te dejas dejar ser y ya. Pero como que en ese momento sentía que ahí en esa amistad no podía ser yo. Y yo sí era como un consejo para la gente como que la embarraste, te enamoraste otra vez. No importa, pasa esto, esto y esto y esto. Y yo decía como que quiero ser esa amiga para alguien como yo que no la tiene. Y ahí nacen también analistas. Me parece muy curioso eso como todos los seres humanos casi siempre que lo que somos grandes es por algo que uno no tuvo y entonces como que toda su vida lo va a tratar de buscar. O sea, es súper filosófico. Sí, estoy más profunda. Lo siento, yo soy muy profunda. Sí, no, pues realmente todo. pues es como que como que lo que somos chiquitos o lo que no somos determina demasiado lo que va a ser el resto de nuestra vida o lo que no va a ser o lo que no queremos que sea. Y sí. Bueno, hablando de enamoradiza, aquí tenemos tres casos. Está la casada, nos llevó 800 mil años casada. Trece. Llevo ocho años de casada. Y catorce. Y trece con total. Y tú, este otro esposo, más. Claro, mi ex esposo duró diez años casada. O sea, son muchas personas siempre una gente está casada. ¿Cuántos años de tu vida? Toda. Y toda la vida ha tenido una hija. Sí, toda la vida ha tenido una hija. Sí, toda la vida ha tenido una hija. Sí, toda la vida ha sido adulta. Soy adulta de los quince años. Mamá, quiero que seas joven. Soy joven. Por eso me mantengo así, ¿eh? Ese era el secreto. Ser adulta. La vida la recompensó. Dijo, bueno, ya la vamos a dejar con toda la vida físicamente, por lo menos. Está, tú que estás comprometida, felicitaciones. Ay, cuénteme. Que nos invitan a la fiesta. Me encanta. Y está la soltera. Y a la orden, muchachos, se reciben unas de vida, la mamá la devalúa. Mi mamá, sí, yo no sé, tú me has querido presentar muchos muchachos, ¿no? Es un muchacho chévere que valga la pena, ¿cierto? Pero siempre, ay, creo que me nombraste dos y yo, ¿dos? Ni yo estaba pensando en eso, sí, no les voy a decir, pero después hablamos de esos chicos, pero está re, no, y ese, no sé qué, y yo, tú nunca habías sido así. No, porque ya le estás buscando a novio, le estás preocupado. Necesito nietos. Ay, necesitamos, ¿qué vamos a pedirle con referente a esta situación? O sea, uno, ¿cómo se llama eso? Estado civil. No, uno, pues como que te admiramos como desde la distancia, pero como es una mujer demasiado interesante, demasiado cool, y dijimos, queremos traerla al podcast, hablar de lo que sea, y entonces nos ocurrió como hablar de la soltería y pues de estas tres perspectivas que realmente cada una está en un mundo totalmente diferente ahora mismo. Y sobre todo porque yo siento que tu contenido también está como muy dedicado, lo que a mí me llega como a la mujer en cada lugar en el que esté, pero sobre todo como no es una mentira, chicos, o sea, lo sabemos, socialmente para las mujeres estar solteras siempre ha sido como, sobre todo en Latinoamérica, pues yo no sé si en Estados Unidos o en Europa de pronto es distinto, pero obviamente en una sociedad latina cierta edad mujer soltera y es que ni siquiera porque hasta uno chiquita, 22 años, y tienes novio, o sea, nos sentamos con una primita y mamá, o sea, en serio que no es como adrede, sino que ya nuestra cultura está muy educada. Eso es lo que nos está en interiorizado que no hicimos. Sí, como que, ¿y el novio? En cambio, siento que un man, o sea, se le puede preguntar, pero no es tan común, como que los manes no están tan preocupados por eso. Entonces, nada, como somos tres chicas fabulosas, quisimos como traer este tema y sobre todo porque creo que tú también le das como una cara a la soltería muy bonita y para las mujeres que de pronto, sin importar la edad, como que están ahí, que uno se siente rara, entonces como que a mí me ha hecho muy feliz tu contenido y nada, básicamente es cómo sobrevivir a la soltería y no morir en el intento y no irse con cualquiera por irse. No, ¿sabes qué? Me encanta esa pregunta o de eso que me dices porque aquí estamos haciendo confesiones, ¿cierto? Entonces, yo estoy comprometida, voy a cumplir dos años comprometida, fue un proceso muy largo, ha sido un proceso largo. ¿Cuánto llevan en total? Tres. Tres años. Dos. Llevamos tres años y vamos a cumplir dos años comprometidos, fue un proceso muy largo, un proceso, una montaña rusa realmente y me pasaron muchas cosas cuando a mí me propusieron un matrimonio y una de esas era que yo decía es que analistas es una mujer soltera, o sea, analistas como personaje, yo siempre he entendido analistas como una mujer soltera y yo decía, juepucha, ¿yo cómo me voy a casar? ¿Pues a mí me pasó eso? Cuando me dieron estas comprometidas, yo dije, ay, ¿está comprometida? Sí. O sea, yo como yo también la soltera feliz. Bueno, eso en una serie sexo y vida, la actriz, la amiga, la amiga de la protagonista se le pasa eso, pues, y le hacen ocultar el, bueno, si no se lo han visto, no se lo han visto. Sí, pero no me he visto la segunda temporada. Bueno, entonces no digo más. Spoiler. Pero sí, pero le pasa, entra en conflicto por esa misma situación, pues. Es muy raro, es muy raro. Realmente fue muy raro por muchas cosas y una de las razones por las que creo que fue muy raro es porque en este momento puedo mirar para atrás y decir, siento que muchas veces somos muy extremistas, somos muy literales y siento que hemos entendido el empoderamiento femenino de una forma muy extrema. Exacto. Así como que se desdibuja el significado. Exacto. O sea, empoderamiento femenino no es la figura de una mujer soltera, sola, que no tiene hijos, que no tiene pareja, que puede con todo, que es la súper hembra, ¿no? O sea, empoderamiento femenino también puede ser una mujer que es mamá, que tiene... Amá de casa. Que es amá de casa por absoluta decisión, con conciencia, porque lo quiere, pero ya es algo que también hemos satanizado. Es que somos muy literales con todo. Sí, somos muy literales. Y yo creo que a otra gente, igual que a ti, le pasa al contrario, como que están en relaciones que tienen que ver con su trabajo, lo que sea, y es como, no puedo estar sin esta relación porque yo pertenezco a esta relación. ¿Sabes cómo que los humanos somos a veces tan humanos que nos enfrascamos como en unas pequeñeces, como, no, tú puedes ser lo que tú quieras ser? Sí, eso estuvo muy lindo. Y eso también, eso también de lo que yo he hablado con la psicóloga es del feminismo, que está desdibujado el significado, que no es, él dice, no es igual, ella me dice, es que no es igualdad, es que no somos iguales, simplemente es que la mujer tenga derechos. Es igualdad en los derechos, bueno, yo he pasado por, por una relación muy larga con el feminismo, antes siempre dije como, a mí no me gusta ningún ismo, no me gusta ni el egoísmo, finalmente un ismo es un extremismo, un fanatismo, un egoísmo, ambientalismo, veganismo, todos los ismos son demasiado extremos y yo no entendía, pero siempre decía, no sé, no he leído el feminismo, no conozco cercanas mujeres feministas y el concepto del feminismo de Instagram que tengo es un feminismo con el que no me conecto porque nunca he sido anti hombres, no pienso que los hombres tengan tanta culpa, de hecho, soy súper empática con los hombres, hay una cifra que yo repito un montón y es que de 1500 suicidios en Colombia, 1300 son hombres, los hombres también están demasiado solos. Porque no pueden hablar, no pueden hablar. O sea, tú sabes lo que, como que uno, lo vi en una entrevista, como que las mujeres tenemos algo súper increíble y es que tú te sientas con tu amiga y desnudas todos tus sentimientos, lloras, los hombres son como, ah, cómo le está yendo bien, ah, qué chingas. Muy poquitos son los que hablan, y ven un juego, un partido. O sea, ese es como su momento de varones, es ese. Y yo digo, debe ser muy triste también, pues, como los hombres, no poder sacar esa vulnerabilidad entre ellos. Y es que no se les ha permitido, entonces no lo reconocen, no saben cómo saber si están tristes, pues, no tienen una relación con sus emociones porque no se les ha permitido. Sí, porque así es cultural, desde que el niño no llora. Y a ellos también les ha tocado asumir un rol, pues, como si antes a la mujer le tocaba asumir un rol en la casa, en la familia, a ellos también les tocó asumir un rol de el hombre tiene que ser así, así, así. Entonces, digamos que yo nunca he estado como muy, sí, muy conectada con el feminismo. Ahorita he ido entendiendo que existen tantos feminismos como mujeres, pues, o sea, tú tienes tu visión del feminismo, tú tienes tu visión del feminismo y tú lo vives a tu manera. Pero cuando eso me pasó, entendí que estábamos entendiendo mal el feminismo o el empoderamiento femenino. Y una de las primeras en estarlo entendiendo mal era yo. Entonces, yo sentía que, digamos, casarme iba a ser como perder toda esta figura, todo este empoderamiento, dejar de ser yo. Yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y no entiendo nada. Y el manito relajado. No, fue un proceso súper largo, súper largo y esa era como una de mis dolores de cabeza, pero yo siento que la soltería no necesariamente es un estado civil, también es un estado mental y es un estado mental de independencia emocional. Entonces, no importa si estás casada, si estás soltera o si estás comprometida, la soltería, como me ha gustado entenderla, es como un estado mental de independencia. Como que estás bien contigo misma y ya lo otro es una añadidura. Pero quiero decirte que a pesar de que estás comprometida y que ya llevas dos años comprometida y que realmente en este tiempo es que yo te conozco. Que cuando es la boda, me entiendo. Que tus publicaciones se pueden, tus mensajes, tus listas, se pueden, o sea, las puedo recibir yo como casada, las puede recibir ella como soltera y las puede recibir alguien que también tenga un novio. Entonces, no ha sido tu contradicción no se ha visto reflejada en tu contenido y realmente nos llega. Y uno lo puede aplicar, digamos, si yo lo leo, lo puedo aplicar a mí misma y lo puedo aplicar a una niña soltera. Que sabes que creo que es lo más lindo alejarte cuenta que no es una contradicción. No, no es contradictorio. No nos estamos contradiciendo. Por ejemplo, y esto me acuerda mucho de una cosa que súper honestamente la cuento en voz alta y es que yo tuve, cuando yo empecé con analistas tenía, tuve un novio, después tuve otro novio y bueno, mil cosas, X. No, fueron dos, fueron dos, hubo varios, hubo varios, fueron dos, pero ya me acuerdo que ya había terminado con estas dos relaciones y ya analistas era una cosa muy diferente y analistas, por ejemplo, dice cosas que no necesariamente significa que Ana María haya aplicado en su vida. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar, yo tengo un post que dice que las mujeres también tenemos derecho a llevarnos a la cama a hombres que jamás llevaríamos a la sala por este dicho de, ¿cómo es que es? Dama en la sala, gata en la cama. Pero yo nunca en la vida, o sea, yo solo he tenido novios, o sea, yo solo he tenido, exacto. Hay que conquistarla para hallársela a la cama. Es literal, yo solo he tenido novios, entonces como que que yo piense eso no significa necesariamente que yo lo aplique y explícale eso a man. Pues, explícale eso a alguien que, ah, no, ¿sabe cuántos han pasado de dentro de la cama? Yo no sé, entrando a la sala. Yo lo que percibo de ti es que eres demasiado empática y cuando uno es demasiado empático puede entender muchos escenarios de la vida, o sea, a mí me pasa porque todas mis amigas son súper diferentes a mí, sobre todo en el amor y yo, en cambio, soy re tradicional en mi manera de como amar y lo que quiero dar, pero mis amigas todas son unas locas y es porque creo, creo, pues, no sé, lo que lo resuelvo es como porque soy empática, o sea, no me parece descabellado que ellas lo sean, así yo no lo sé. O sea, yo soy la aburrida de todos los grupos siempre, la que nunca toman, la que sea temprano, la que... No, y es que tú puedes pensar que súper bien que saliste con alguien una noche y esa noche se acostaron. Buenísimo, tú no necesariamente lo harías, pero te parece buenísimo que alguien no lo haga, todo bien. Entonces, me acuerdo como que cuando me enfrenté a esa situación, lo tengo que confesar en voz alta porque es que, ¿saben qué? Yo siento que las redes nos exponen mucho a una doble moral. Ahorita que tú hablabas de la soltería, claro que todas sabemos que lo más importante es estar bien conmigo misma, claro que todas sabemos que el amor propio es primero y un montón de cosas, pero a veces llegan viejas que me dicen, juepucha, me sé la teoría, pero ya estoy mamada de estar sola. O sea, me sé la teoría, me quiero, me amo, disfruto de mi compañía, pero me pucha, ¿será que no va a llegar nadie a mi vida? Pero es una cosa como que en redes te juzgan por decirlo, ¿sabes? Es como, no, el amor propio es... Sí, claro, todos lo sabemos, es lo más importante. Sí, yo creo que como que todos esos extremos, como también el positivismo que también se vuelve tóxico, como que todo está bien. No, pero todo está bien, uno también tiene que estar triste. Y es necesario. Y es necesario. ver el día dark que está hermoso y a otros días está súper positivo, o sea, es como que no hay que llevar a una cosa a la otra. Pero bueno, yo quería como retomarlo de la soltería porque me encanta eso que dijiste, como que de pronto no está entendida desde un buen lugar como para analistas qué es eso de la soltería y cómo lo has transformado en tu vida y cómo lo has vivido, ya que me dijiste que no has estado tanto soltería. Es que hablan de la soltería y ahora que no has estado soltería. No, miren, realmente no, no, yo he entendido la soltería como tu capacidad de estar sola porque muchas veces estamos solteras pero no necesariamente estamos solas. Tenemos arrocitos en bajo, tenemos un mensajito de buenos días, tenemos, no sé, alguien con quien salir a comer. No, eso no es estar sola, eso es estar soltera, sin compromisos, sin nada, pero estás saliendo y estás saliendo con otras personas y no te estás permitiendo conocerte en la soledad, conocerte un día sin un mensaje de buenos días, conocerte un día sin ir a una fiesta sola y sin ir a una fiesta y acostarte o devolverte a tu casa sola, pues como que realmente qué tan solteras hemos estado o qué tan solas hemos estado porque... Mi mamá no conoce ese lugar. La suerte. Pero entonces, ¿sabes qué? Como que yo realmente he pasado pues no tanto tiempo de mi vida soltera. Yo tampoco. Y me acuerdo como que la gente decía hay que estar soltero, hay que estar soltero. Pues, pero se me da. O sea, es que lo que yo le decía, le decía, le decía a Valeria, es que no es que yo no haya querido, es que yo tenía siempre pretendientes, ¿qué puedo hacer? Y entonces, bueno... Tenía una lista de padres que querían ser padres. Exacto, literal. Entonces, pues yo, pues nada. Ay, me conoce. Me voy a conquistar como hija, yo era re bueno, me traían perfumes, me invitan, yo... Quiero allá, O sea, siempre gracias a Dios en esos momentos que los necesité, pues como que si estaba soltera, tenía eso. O sea, hay gente que sabía que yo estaba soltera, estaba pendiente de mí, ta, 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 y ahí yo iba chun, 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 seleccionando a ver con cuál era el próximo prospecto. Pero ¿saben qué me pasó? Que mi mamá, así como tú, fuiste por primera vez en la vida a una discoteca a los 18, mi mamá fue súper... Ella le da mucha rabia que yo diga esto porque ella dice que sí me daba permisos, pero no me daba los mismos permisos que le daban a mis amigas. O sea, yo podía salir o el viernes o el sábado y mis amigas salían jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, yo pasé mucho tiempo en mi casa y pasé mucho tiempo castigada. Acuérdense que fui haciendo listas. ¿Sabes qué? Conecta muy chévere una parte de mi vida y voy a hacer un paréntesis. Yo me voy un montón por las ramas. Siempre me tienen que volver a traer porque en esa época a mí me castigaban y yo amaba ver novelas. ¿Por qué hacías? ¿Por qué te castigaban? Es que mi mamá, mis papás, hoy en día agradezco demasiado su crianza, pero fueron muy exigentes. Agradezca, mamita, mamá. No, uno un día lo agradezco. Es que nosotros vamos a la terapia juntas y unas cosas que dije fue como que mi mamá era muy estricta. Sí. O sea, pero muy, o sea, tipo, yo tenía miedo, pues. Pero mira que... Sin de la ven. O sea, y yo te veo tu contenido y yo te veo tu disciplina y tú dices que tú lo ves en lo mío y yo como... Sí. Pues funcionó. Pues no significa que sea la única forma de crianza, pero funcionó. Por lo menos en este momento me siento cómoda con el resultado. Entonces me castigaban si yo perdía una materia. Entonces... Yo nunca perdí materia. Nunca perdí materia. No, me castig... Mami, da una vez que me castigaste, yo le castigaba tres meses. Sí, a mí me castigaban hasta la próxima entrega. Ya, bueno, eso no fue porque perdió una materia, eso fue porque se escapó de la casa a las nueve de la noche a los diez años en pijama por cedritos. Mami tenía trece. En el barrio Bogotá. Bueno, eso se trata. Y ya lo he contado, ya perdón. Por favor, ya me lo cuentan después. Entonces, cuando a mí me castigaban, yo aprendí a estar sola y yo aprendí que es estar sola cuando tus amigos están de fiesta. Aprendí... Que fumo. Exacto. O sea, y siento que la soltería en parte es eso. Sí, ¿cómo fumo? Sí, es estar solo tranquilo contigo y solo. Exacto. Pero sabiendo que la gente allá afuera está haciendo sus planes, está haciendo su vida y tú no estás ahí. ¿Y tú cómo logras sentirte cómodo en esa comodidad? Entonces, yo me acuerdo que al principio de mis castigos yo lloraba, pataleaba, gritaba, les decía a mis papás ¿para qué me tuvieron? Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Yo tengo unas amigas que dicen hagas lo que hagas con tus hijos algún día te van a decir ¿para qué me tuvieron? Entonces, ¿en serio? ¿Yo nunca he dicho eso? ¡Ay, mira la mamá ya se reclamó! Yo no sé como una semana y media. ¿Qué le diga ahorita? Bueno, ayer. Entonces, pasé por esa etapa como de los castigos de demasiado rechazo al castigo, demasiado rechazo. Estoy sola, estoy... Tengo 13 años, podría estar afuera con la gente, haciendo amigos, teniendo novio y otra cosa muy charra es que yo tenía novios y si me castigaban los echaba. ¿Tú? Yo los echaba. Yo les decía es que... No estoy disponible para ti de hoy. No, no, es que... Entonces, yo decía... O sea, salíamos en ese momento las fiestas eran... En Manizales. Sí, pero creo que pues todos pasamos por esas fiestas que eran minitecas en la sala de la casa. Entonces, yo decía, pues ellos no se van a quedar bailando en circulito, pues yo no puedo quedarme en la casa pensando si está bailando con la una, si está bailando con la otra, el man queriendo bailar con una y yo en la casa. No sé. Entonces, me castigaban y yo los echaba. Yo decía, ay, no, yo prefiero pues muy divinos, muy queridos, muy de todo, pero terminamos. Porque tuvo tantos... Sí, ya. Que cada castigo tenía un novio. Entonces, como que en los castigos aprendí demasiado a que al principio lloraba, hacía pataleta y después, ay, pues pongamos una película, ay, pues pongamos un video, ay, hice todos los tutoriales de maquillaje y nunca aprendí a maquillarme, pero los hice todos. Pues como que intenté aprender a disfrutarme esos espacios, tanto que al final ya no pataleaba con mis papás, sino que bajaba todos los viernes, al principio me quedaba encerrada en el cuarto, ya después bajaba con ellos al plan en la sala, veíamos, pues veíamos videos de canciones, ta, 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 y aprendí a disfrutar eso, a no tener un plan, aprendí a disfrutar que no me llamaran al otro día, aprendí a disfrutarlo, entonces siento que nunca tuve un tiempo de soltera, pero sí aprendí a estar sola. ¿Aprendiste contigo a mí? Exacto. Que yo creo que eso al final, o sea, en esa tesis que haces es como también lo puede aprender a una mujer que ha estado siempre en pareja, o sea, sino que es distinto, lógico, de pronto es, sí, es totalmente diferente, pero yo creo que, digamos, mamá es una mujer que sabe estar sola. Yo amo estar sola. No se echa, entonces como que, bueno, se fueron a otra casa. Sí, no, yo soy feliz cuando yo dejó que hacer plan con la niña, lo que sé, yo estoy sola, yo soy feliz manejando mi tía, ah, cuando él se va a jugar Xbox con el primo por la noche, acuesto a mirar. O sea, mamá, no es como que necesita estar con su esposo todo el día y su esposo, no, ya no va, cero. O sea, si me gusta hacer, obviamente salir con él, hacer muchos planes con él, pero cuando estoy sola conmigo, aprovecho, pongo mis meditaciones, hago mis cosas, que solo sé que solo las disfruto yo. Y es una delicia ese tiempo con uno mismo, pues es una cita, es una cosa, que a ti ya después como que, bueno, no sé si por mis podcasts viste que yo me casé y me separé. Sí, obvio, sí. Pero yo empecé a tener mis primeros novios muy chiquitas, o sea, yo en el colegio que sí me casé como tres veces, o sea, como a los diez años, nueve, tipo yo organizaba mis bodas, nos casábamos con vestido y todo, o sea, no, la que le encantaban las relaciones. Y mi primer novio, o sea, como más serio tipo de que fue a la casa y eso, no sé, tenía como doce, trece años y de ahí ya siempre, siempre, no sé si no hubiera, no hubiera, pero siempre hay alguien con el que yo estaba saliendo, literalmente me separé y que sí, a los dos meses ya estaba saliendo con uno y siempre era como alguien. Y mi psicóloga, de hecho, me dijo como, o sea, como que en este momento ya me dijo, estamos aprovechando a trabajar mucho en ti porque es la primera vez que no te escucho como cotorreando de alguien, o sea, porque siempre hay alguien. Yo creo que, en verdad, no llevo tanto tiempo como de verdad, como esa soltera, sola también, o sea, no soltera, pero con amigos, como unos tres meses y fue, cuypucha, es rarísimo porque si estoy experimentando eso, no sé cuando salga este podcast, pero, no sé si cuando salga este podcast ya no esté enamorada. No sé si no hubiera, pero Rosito, vamos allá a cocinar. Sí, Rosito, no entiendo, pero, pero sí, como realmente, eso que dices de, cuypucha, no levantarme con un buenos días, eh, eso, no tener a quien, o sea, sí, como, obviamente lo tienes, obviamente tienes a tus amigas, obviamente tienes, pero es que hay cosas que se hablan con el novio y ya. No, pero espérate, si me emborracho, yo no tengo a quien llamar, o sea, eso, en un podcast que un estado que decía, como estoy tan soltera, que si me emborracho, no tengo a quien llamar, literal, estoy haciendo, yo digo, marica, o sea, nadie, o sea, pues como un ex, pero no, tampoco queda, o sea, como que ya, me encanta. Entonces, sí, y sí, es súper raro, y siento yo, para los que estén igual que yo en casa, te estoy escuchando esto, sí he vuelto a actividades que para mí me definían mucho como persona, y que por estas distracciones de la vida y pues que tenía que vivir, las dejé, por ejemplo, mi sueño de toda la vida ha sido ser escritora, por eso creo que también es como que me regalamos. Sí, mi abuelita, o sea, lo primero que yo quería hacer cuando era andera, como ser escritora, y para mí es algo que yo tengo súper como en mi mente, sino que no solamente me gusta eso, pero, y como volver a tener espacios de lectura, yo era de las que leía mil libros en un año y ya no leía, entonces hoy me estoy volviendo a dar como todos esos espacios de lectura, de volver a escribir, las pijamadas las amo, y como me casé tan joven, como que las empecé a dejar, entonces ahora para mí una pijamada lo es todo, salir a rumbear solo con amigas, o sea, sin pensar en culos, en los novios, no, solo amigas, lo máximo, y bailar reggaetón, yo me empodero, o sea, sola, yo no tengo que ver con nadie, o sea, es algo que, entonces estoy como en ese proceso, y pues tengo 26, esto puede pasar a muchas edades, pero sí es raro, o sea, yo no voy a decir que hay que quechimba, no, o sea, sí es chévere, pero al mismo tiempo a mí se me hace muy incómodo, es que saben qué es lo que pasa, o sea, es como, ay marina, ¿sabes que me reconozco este? me voy a dar literal como que qué hago, yo creo que toda la vida buscamos cosas que nos definan, ¿cierto? Entonces, perdemos los apellidos, o sea, tú eres, no sé, Alejandra, la de pura sangre, la actriz, la Valeria, la que baila, la de TikTok, siempre tenemos una etiqueta, la novia de, la que trabaja en tal parte, y quién soy yo sin esas etiquetas, entonces yo siento que la soltería es conocerme sin esas etiquetas, conocerme sin esa persona que tengo al lado, porque es que uno indudablemente termina teniendo muchas cosas de sus parejas, es muy chistoso porque es que yo, claro, como he tenido un buen repertorio de novios y he tenido, entonces el novio deportista, el novio veterinario, el novio tatatá. Y hay unas que siempre, que siempre se acoplan al novio, claro. Entonces, si el novio es atleta, la de empieza a correr, si el novio es chef, ella empieza a cocinar, si el novio... Y le estás dejando tu identidad todo el tiempo a la persona que tienes al lado, entonces por eso es tan incómodo, ¿vale? Porque es ¿quién soy yo sin todas estas personas al lado? ¿Quién soy yo sin esta relación? O sea, es que lo que tú dices es demasiado cierto. ¿Quién eres o de qué hablas cuando te sientas con la psicóloga y no le vas a hablar de alguien? O de algo, o de hice esto, bailé en tal lugar, me gané en esta... O sea, como todo eso y ha sido como, bueno, igual acepto este momento en mi vida por algo es y porque también creo que estoy cansada de elegir personas por mis heridas o por el vacío. Entonces también creo que eso es lo que me ha tenido... O sea, sí es como lo más lindo del profesional que estoy, como, uy, no, yo ya quiero estar bien porque yo no quiero seguir escogiendo esos patrones que son cosas que te mantienen como muy vivo, ¿no? Porque es que lo tóxico, lo rarito, lo que sí, como que te mantiene esa chispita, pero al mismo tiempo eso después te mata tu ser, te mata tu energía, te mantiene triste, no estás tranquilo. Entonces yo dije, ya no quiero eso. O sea, de ahora en adelante esa va a seguir siendo la definición de responsabilidad afectiva. Parar un momento antes de seguir metiéndote en relaciones que le hacen daño a otros, te hacen daño a ti, y todos estamos en ese círculo vicioso y todos estamos en esa cadena porque nadie se detiene un segundito a cuáles son mis heridas, cuáles son mis patrones, por qué escojo lo que escojo, por qué mis relaciones son así, que es que la mayoría de veces la gente no es mala, la gente no es tóxica. Sí. O sea, para ser tóxico también se necesitan dos. Es como teníamos una relación tóxica, eso no significa que tú seas tóxico o que yo sea tóxico. Tuve un ex marido, tú hablas súper divino de tus ex maridos, no, de tus ex maridos. Esa es la que se le quedó la última. Es como, bueno, es como... Bueno, ha sido una mujer amorosa. Yo creo en el matrimonio, o sea, lo escuchamos a Andrés Parra que nos debe demasiado risa el actor, que se acaba de separar, bueno, se acaba de no sé. Se separó hace poquito. Y entonces le preguntaban, ¿usted se volvería a casar en el mancí? Claro. Y si me quiero volver a divorciar, me vuelvo a divorciar, me voy a volver a casa. Y yo soy ese muto. O sea, a mí como que, parce, cásate todas las veces que quieras, que chimba. O sea, si nace el amor, si nace ese sentimiento, no hay que cohibirlo, pues, pero permitirse sentir. El amor es demasiado bueno como para tacañar con eso. La vez que estaba más tiempo soltera de mi adultez fue cuando me separé de mi exesposo y estuve más o menos un año sola, pero no estuve sola de, o sea, no refiriéndome, estuve sola de hombre, pero estuve con un grupo de apoyo que ya lo hablamos, que fue cuando hicimos Doña Bárbara. Entonces grabábamos de lunes a sábado con ese grupo, nos veíamos los domingos, porque, o sea, nos hicimos, éramos uno solo, éramos un elenco que éramos para arriba y para abajo, todo con el director, con todo, nada. Y la red de apoyo de las amigas y los viajes y el grupo de amigos y todo, se volvió tan, tan sanador que yo, digamos, ahí ya quedé limpia. Y bueno, después, el novio que tuve era de ese proyecto, pero eso fue a la, más o menos a los diez meses desde ya hasta, mucho más de diez meses. Es de estar tranquila en el, con mi grupo de sanador de terapia. Con tu grupo de terapia. Muy recomendado cuando naciste con la terapia. ¿Sabes que el teléfono te sepa? Eso pasa mucho. Que cuando uno está, o sea, yo tengo un conocido que, siempre creo que lo he dicho ya en el podcast y todo, pero lo voy a repetir, que el man ya como soltero, diez años, literal, y el man súper exitoso, súper chévere y tal. Y como que ya le preguntábamos, como bueno, pero usted qué, o sea, diez años. Y el man dice como, sí, es que mi grupo, o sea, tiene un grupo de amigos con los que tiene una empresa, trabajan juntos, hacen planes todos los fines de semana, via, no todos están solteros, pero como que son muy unidos. Y él nos decía como, es que siempre tengo estos amigos que no ha llegado una persona, o sea, como no he tenido ese vacío del domingo, del viernes, no he conocido una persona para que llenara esos vacíos. O sea, como que siempre estoy muy feliz. Y pues el día que yo conozco a una persona que en medio de esa felicidad me sume más, pues la voy a hacer mi novia. Pero como que por ahora no. Y yo me quedé muy impactada con eso, porque sí siento que cuando uno tiene su red de apoyos, ya sea familia, y le amigos en su trabajo, como que esa necesidad de la pareja empieza a bajar y ya tus estándares de relación empiezan a cambiar mucho. Y sabes que la soltería cumple su misión cuando tú ya no buscas a una persona que te llene esos vacíos, porque en la soltería aprendes que eres tú quien está llenando esos vacíos y quién es tú quien se hace cargo de ellos. Pero también hay algo, volvamos un poquito a este tema de los radicales que somos del empoderamiento femenino, del yo puedo que ta, ta, ta. Porque ahorita también veo o percibo algo que ya caemos en la autosuficiencia, en donde ya nadie cabe. Nadie cabe en tu vida. O sea, estás... Tu vida ya la tienes tan estructurada, estás tú tan... Sí, como individualiza. Y sí, sí, que nadie te sirve. Y yo digo, puede que no sea tu objetivo, está muy bien, pero definitivamente si tú quieres encontrar a una persona, tú te tienes que replantear tu checklist. Claro. Te tienes que desacomodar. O sea, ese hombre perfecto que va a llegar, ese hombre, esa mujer, ese él, ella, ella, lo que sea, que va a llegar y se va a acomodar el espaciecito de este tamaño que tú le tienes, no va a pasar. No. Tú también tienes que aprender a hacer desacelo a ti y es lo justo para los dos. Pero ya siento que también estamos como construyendo relaciones de donde los dos son demasiado autosuficientes y no están construyendo juntos. Es que la gente ya no quiere construir. O sea, yo sí creo que eso hay que darle mérito un poco a las generaciones de atrás. Ok, se confundía como que antes también soportaban y como que tampoco es eso, pero también es como el... Bueno, en todo, o sea, en la amistad, no solamente en la relación de pareja, la amistad en el trabajo es como vamos a chocar muchas veces, pero pues es que hay que construir nuestra relación y hay que aprender a conocernos, hay que poner nuestros límites y es como un proceso y yo siento que, digamos, en las últimas relaciones que yo he tenido, como que he percibido eso del otro lado. Como de que, pucha, lo más mínimo que ya no les gusta... Ya, divorcio. Divorcio. Total. Y yo sí creo demasiado en no rendirse. Si es no rendirse, pues, o sea, no rendirse hasta donde, siempre y cuando el amor florezca aún, ¿me entiendes? Pues ya, si ya llegó un punto en irrespeto o que ya a conciencia puedes evaluar y saber que no hay amor, sino que hay otros compromisos que no tienen nada que ver con el amor, pues bueno, ya replantearse la decisión. Pero siempre creo que siempre hay esa... La florecita del amor, el corazón late por esa persona, hay que ver cómo se hace ahí para encontrar un punto medio. Pues si yo digo, el amor, cuando hablamos de construir una relación, cuando hablamos que el amor es una decisión, también es la decisión de, no sé, de improvisar cuando no tienes la respuesta, porque no siempre tienes la respuesta, que es lo que pretendemos. Entonces, es demasiado válido que cada uno quiera construirse y después se junte, pero las relaciones también se construyen. Es más, las relaciones se construyen. Entonces, está muy bien que tú te construyas a ti mismo, que llenes esos vacíos, que bueno, todo lo que hemos hablado de las carencias, de las heridas, pero tú tienes que estar dispuesto a construir. Porque si no, vamos a ser un mundo de personas súper autosuficientes y algo que yo he entendido, no necesariamente relacionado con el amor de pareja, pero algo que yo he entendido del camino que me ha traído hasta acá y de mi tema de conversación, que siempre ha sido el amor propio, es que el amor propio es el punto de partida, pero no tiene que ser el punto de llegada. No somos seres individuales. O sea, somos colectivos, somos tribu, y podemos ser este grupo de sanación de amigos, podemos ser el grupo de amigos que viaja, podemos ser amigos y ya, pero no somos uno solo, somos, somos. Hay una frase muy linda que es, soy porque somos. Entonces, como que el amor propio está muy bien, es muy lindo, nos ha traído a un punto muy valioso, pero yo siento que también tenemos que empezar a bajar un poquito, no al amor, pero sí a las condiciones que le hemos puesto a la vida y a los otros amores y a las otras relaciones, porque vamos a ser finalmente un mundo de individualistas que eso no es. Eso no es. Y tú, digamos, hace poquito me pasó como una historia cercana, como que una de las dos personas como que se alejaba de la otra en la relación porque quería sanar y como que no quiero estar bien porque tú mereces algo de estar bien, no sé qué. Entonces, con lo que decías como que me hizo clic, porque yo sí creo que las dos personas pueden mejorar estando en la relación. ¿O tú qué opinas de eso? Lo que acabas de decir es que tienen que querer. Claro. Hay sincronía. Pero yo creo mucho en eso, en como yo me conozco en ti y eso creo que va desde relaciones laborales, amistades, lo que sea. Y yo sí creo que qué lindo poder estar con alguien y tú sanar dentro de la relación desde que no sea pues... O sea, quiero que seas analistas, por favor. Cuando quiero decir tu frase, es demasiado linda. Ven y yo, por favor, déjame ser para tú en un día y no le decimos a nadie. Yo sí he entendido que algo que he comprendido de las relaciones es que tienen que adaptarse a los cambios individuales porque si no, no van a poder evolucionar. Las personas cambiamos y por lo tanto las relaciones también se tienen que ir adaptando a esos cambios individuales. Tienen que volver a conocerse, que eso es una cosa súper loca. Es que tú ya no eres la misma persona que cuando empezaron. ¿Quién eres hoy en día? O sea, vuelve a tener las conversaciones que tenías antes porque a lo mejor ya piensas diferente cosas que antes pensabas que nunca ibas a decirle sí o que nunca ibas a decirle no. Y yo digo, hay que evolucionar o antievolucionar, pero hay que moverse, no nos podemos quedar siempre en el mismo punto. Y qué rico que ese movimiento sea acompañados. Pero para que ese movimiento sea acompañados hay que estar dispuesto a tener conversaciones incómodas. Ir a terapia. Ese es uno de mis consejos de verdad, pero lo voy a dejar para ahorita. Hay que estar dispuesto a tener espacios individuales dentro de una relación. Hay que estar dispuesto a comprender esas distancias. Por ejemplo, necesito aislarme porque necesito sanar algo. Y que también es una cosa muy loca. Es como no tomarnos todo personal dentro de una relación. Claro. Estamos aprendiendo un montón. Y es muy lindo porque yo siento que hemos ido aprendiendo, aquí viene el consejo que iba a dar, que si me preguntan por consejos de relaciones o para la vida, si ya hemos entendido que no hay que esperar a estar mal para ir a terapia, para ir al psicólogo, deberíamos hacer lo mismo con las relaciones. No esperemos a estar en una crisis para ir a terapia de pareja. Suena súper loco. No todo el mundo, pues sobre todo, no todos los hombres, hola, mi amor, hoy vamos para terapia de pareja. Sí, sobre todo los hombres que están full. Sí, total. Pero sí hemos entendido que no hay que esperar a estar mal para buscar ayudas, para buscar guías, para buscar herramientas, ¿por qué no hacerlo también con las relaciones? Porque no sabemos, estamos todos aprendiendo. Exacto. Sí, yo creo que es como algo de una nueva hora. Unos amigos míos van sin problema, o sea, como que van separados y juntos. Y yo cometí el error de decir, pero uy, ¿qué? ¿Están viendo una crisis? O sea, yo como haciendo el chiste ahí toda del siglo pasado y me miraron mal todos como, no, es que no necesitamos una crisis para ir a terapia y yo así es verdad. Los amo, me encanta. Sí, sí, no, reavanzados, los amo. Total. Literal. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero chismecito time, como ya, ¿cómo vas con Ana? ¿Qué te sientes? ¿A qué te vas a casar? ¿Este hombre qué? O sea, cuando lo conoces, vamos a tirar. Queremos detalles. Ay, bueno, no, ha sido un proceso demasiado lindo, como les conté, cuando esto pasó, no me lo esperaba. O sea, ¿no sabes que él te iba a pedir matrimonio? No, no sé. Y la gente, es muy charro porque la gente es como, o sea, nunca lo habían hablado. Claro, sí, obvio, sí lo habíamos hablado como cuando tú dices, ay, sí, cuando sea grande quiero tener hijos, pues no sé. Pues lo habías hablado, pero otra cosa ya es que sea en la vida real. Pero chévere, ¿no? Como que sea inesperado. Yo siento que todas las mujeres siempre se dan cuenta. Bueno, mañana me voy a pedir matrimonio. No, para mí fue muy teso darme cuenta que no todas las preguntas que se espera que sean felices sean una pregunta feliz. No todas las preguntas que se supone que tú tienes que estar programado para decir, sí, acepto, te nace un sí, acepto, no todas las noticias, por ejemplo, un embarazo. Un embarazo supone que es una bendición, es lo mejor, pero no necesariamente lo recibes o lo gestionas de esa manera. Y a mí me pasó. Esto es algo que realmente no hablo mucho en voz alta porque siento que cuando tenemos un mínimo de exposición tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que tenemos a nuestro alrededor de cuidarlas, de protegerlas. Y para mí lo más sagrado es mi relación y no la quiero exponer precisamente también por lo que aprendí ya de otras relaciones que expuse y eso. Y para mí es súper teso porque finalmente Analistas habla de los aprendizajes de Ana María. Y para Ana María fue un proceso muy largo que le costó mucho transitarlo y fue un proceso en el que yo entendí que yo le estaba haciendo un duelo a una mujer que yo me había propuesto ser, que era esta que les digo, la vieja sola, que puede con todo, que siempre soltera, que ta, ta, ta. Ah, bueno, y conecto con la parte que les decía de yo ahora, pues, o sea, ¿cómo le explico a un man que yo digo esto pero no lo pienso? Hubo un momento, un momento, en el que yo decía, pucha, ¿cómo va a encontrar a alguien o alguien cómo se va a querer meter conmigo? Suena, Peye. No sé si a ti en algún momento te pasó, tengo una hija, no sé. Yo decía, pucha, yo tengo una cuenta demasiado abierta, demasiado liberal, no sé, libre. Y es que no, y me acuerdo que le dije a una amiga, es que no cualquiera se va a meter conmigo. Y mi amiga me respondió, es que tú no eres para meterte con cualquiera. ¡La mierda! Un saludo a la amiga. Y me lo dicen full. Pero mira, perdón, ¿cuál es la cucharada? Para interrumpirte, con el hermano que yo me casé, él era muy relajada. Entonces, yo era, o sea, creo que es de los pocos momentos de mí en el que he sido yo en todo mi espletor y yo no dudaba en nada. O sea, yo era, me iba, venía, salía, bailaba, no sé. Bailabas. Y el hermano era, como que él confiaba en serio tanto en mí, como que en verdad me conoció y también creo que era muy tranquilo, o sea, eran como las dos cosas. Cuando terminó con él, todo el mundo me empieza a decir, como que mis amigas, o sea, no es de un mal lugar, en verdad, siento que no fue un comentario negativo, sino que se le salía y decían como, wow, es que, estar contigo debe ser difícil porque tú eres sexy, porque tú bailas con varios hombres, tú viajas. Y a mí ya ahorita como más grande, he empezado a pensar eso, como, wow, será que en serio los hombres siempre van a pensar mal? O sea, como que yo soy una loquita, como no entenderán que es mi arte, que es una expresión. Entonces, como que, bueno, se ha sido como esa parte ahí, pero, pero bueno. Y ahorita estamos replanteándonos todo, o sea, ahorita estamos replanteándonos, por quien dijese que eso está mal, quien dice que, o sea, que te tienes que sentir avergonzada por eso, que te tienes que sentir mal por eso, que es un error o que alguien no se va a fijar en ti por eso y que lo más teso es que entre mujeres tenemos que dar de pensarlo. Sí, porque es un comentario, ni siquiera es un comentario que me ha hecho un man, es un comentario que me ha hecho una mujer. Y uno, como que uno, yo me empiezo a, como, uy, será que si pongo esto, que si bailo esto, que entonces si voy a esa fiesta, entonces como que ya no me toman en serio. Y esa lucha es constante entre todas las niñas. Y es que volvemos a lo mismo que yo les decía ahorita de las redes nos exponen a una doble moral, porque entonces, claro, vemos a una analista empoderada, vemos a una Valeria empoderada de su danza, de su cuerpo, de todo, pero, ¿qué pasa cuando todas finalmente, antes de acostarnos, decimos, uy, pucha, pero será que de pronto esto va a estar alejando a alguien? ¿Será que de pronto ser yo misma está alejando a alguien? Que es muy loco que lo pensemos cuando no deberíamos pensarlo, pero son pensamientos que igual se nos vienen a la cabeza, o sea. Natural. Es natural. Y deberíamos naturalizarlo también, porque es que nos sentimos muy culpables, que creo que una de las cosas que yo aprendí es que cuando tú piensas algo, y tú de verdad lo piensas, y no, no sé, como que cuando te pasa algo que no te comportas como se espera que se comporte o que no piensas como se espera que se piense, te sientes demasiado culpable por eso, entonces te sientes demasiado culpable por no estar contenta, por estar embarazada, pero es como, se supone que tendría que estar feliz, pero no lo estoy, pero entonces me siento mal por no estarlo, pero bebé no es que no te quiera, pero cierto, es como que... Es una culpa constante. Una culpa, y yo siento que nos culpamos todo el tiempo por un montón de cosas. ¿Y tú cómo te sientes ahora? ¿Ya te liberaste de eso? ¿Ya te sientes como que no va a cambiar? ¿Qué analista sigue siendo lo máximo? Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Entonces me tomé mi tiempo, siempre digo, yo estuve a punto de separarme sin haberme casado y digo, lo mejor es haber pasado por un proceso de ocho meses y tener a mi pareja al lado y siempre cogiéndome de la mano, entendiendo que no era una duda hacia él, sino que era una duda ante qué es empoderamiento femenino, por qué le estoy haciendo un duelo a una mujer, quien dice que casarte significa que se te acabó la vida. Que se te acabó, analista, que se acabó tu verdad, tus pensamientos, tu compartir, tu comunidad... Otra cosa era que no tenía muy claro si quería tener hijos. De hecho, yo siempre dije que no quería tener hijos, siempre a mí fue súper claro, yo no quiero tener hijos. Y acuérdense que nos replanteamos los checklists, entonces empiezo con Sebas, que es un man que sí es súper familiar, siempre le han gustado a los niños, pero entonces en el momento en el que me pide matrimonio, yo como ven, 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 pero es que hay que hablar de los hijos, pero es que yo, acuérdate que yo no sé si yo quiero tener hijos. Y él me decía, esa conversación la tenemos después. Y yo, no, o sea, tú no te puedes casar conmigo pensando que yo un día te voy a decir, ay, ya, se me despertó el instinto maternal, ay, no, ya, si quiero tener hijos. Y fui entendiendo que, como hablamos tanto de Se Vale Cambiar de Opinión, conocí parejas que se casaron porque ninguno de los dos quería tener hijos y en algún momento a uno de los dos se les despertó. O sea, fue, pucha, es válido y no hay nada escrito. Es que nada tiene por qué condenarte. No porque hayas dicho algo significa que lo tienes que cumplir el resto de la vida o que lo tienes que pensar el resto de la vida. Entonces me acuerdo que en esa época yo busqué a muchas mujeres y busqué a muchas personas porque quería hablar de cómo me estaba sintiendo. Sentía que, por ejemplo, me acuerdo que Sebastián tenía muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía. Él me conoce demasiado bien. Tanto que él me dijo, yo no te estoy preguntando si te quieres casar conmigo porque yo sé que me vas a decir, no sé. Yo te estoy preguntando si tú quieres pasar tu vida conmigo porque yo quiero pasar mi vida contigo. Y si te quieres casar en tres meses, bien. En cinco años, bien. Si no te quieres casar nunca, bien. Y si te conozco y en 15 días me vas a decir, sabes que me quiero casar mañana, nos casamos mañana. Y yo decía, Benny, si yo me quiero ir a vivir a otro país y si yo quiero estudiar a otro país, pues, ¿quién dice que no te puede decir? Pues, porque estar casados no significa que estás amarrado mucho, total. Entonces, bueno, busco a muchas mujeres en este proceso y me acuerdo mucho de una que fue súper revelador para mí, súper fuerte lo que me dijo cuando yo le dije, es que yo no quiero tener hijos. Y me decía, o sea, ¿usted se va a dejar de casar por no tener hijos? Y le dije, sí, yo me voy a dejar de casar por no tener hijos. Y ella es una persona que se le murió una hija. Entonces me dijo como, y ella habla así, marica, o sea, así. Marica, usted no ha entendido nada de la vida. Usted no ha entendido que, perdóneme que se lo diga, pero usted se va a dejar de casar con él, pero puede que alguno de los dos se muera. Perdón que se lo diga, pero es que usted se puede morir o él se puede morir. Y usted no sabe si se iban a casar y alguno de los dos se iban a morir antes de tener hijos. Entonces, cáseese. Y si el día de mañana se enfrentan a la situación de no quiero tener hijos, ese día miran qué hacen. Pero pues la vida es hoy. O sea, y me acuerdo, estábamos muy cerquita de pandemia, y me decían, no hemos aprendido nada con una pandemia. Es hoy. O sea, hoy pienso esto, hoy quiero esto, hoy me quiero casar con él. Sí, me quiero casar. Por eso el amor también es una decisión de todos los días. Bueno, entonces... Qué lindo. Es un proceso demasiado largo, es un proceso demasiado lindo. Hoy en día soy una persona muy diferente. O sea, la persona que se comprometió a la persona que soy hoy es una persona muy diferente. Cuando Sebastián me propuso matrimonio, yo nunca le dije que sí. Yo solo entré en shock. Miren, siquiera él había llevado a una cámara y no funcionó, porque yo solo me cogía la cara, yo solo decía, no puede ser, no puede ser. Yo tenía mil... Esto nunca lo he contado. Pero y me siempre se han lanzado a... Y yo tenía demasiadas preguntas y demasiadas preguntas, y nunca le dije que sí, y... Pero le diste un beso, ¿no? Fue todo muy mal. Siempre, durante mucho tiempo... No, de hecho, ha sido la noche más incómoda de nuestra vida, de nuestra relación, y durante mucho tiempo le dije, nosotros fuimos felices hasta ese día. Espero que mis suegros no escuchen esto. Nosotros fuimos felices hasta ese día. Bueno, y... Nunca pensé en él. ¿Qué saben? Como que siento que... Muchas veces pensamos que el matrimonio es de uno, que el compromiso es de uno, que esto es de uno. Yo no entendía por qué decíamos, I said yes. O sea, no, es que no es un I, es un we said yes. Pues es que esto es un nosotros, no es solo mío. Yo nunca pensé... O sea, este man en qué momento tomó la decisión porque tomó la decisión. Nunca lo escuché. Nunca le pregunté nada a él. Nunca. Y... En algún momento dije, como, yo sí me quiero casar con él. Y yo no fui especial. Y le di un anillo. ¡Oh! O sea, le pediste todo. Sí, sí. Fue súper duro. Fue súper duro, sí. Me sentía súper nerviosa. Pero... ¡Qué duro, hermano! En el que le dije, sabes que yo, si me quiero casar contigo, nunca te lo dije, pues nunca te lo respondí bien. Y a él le encantó y a él le encanta ponerse su anillo porque él dice, como, es que porque las mujeres en el compromiso son las únicas que tienen el anillo. Exacto, es verdad. O sea, yo también estoy comprometido. Es que el mundo ha sido muy desigual para ambos lados. como que también, un man quiere sentirse así, como que un man quiere un matrimonio. No, y él, pues, de verdad, él decía como, o sea, es que van con un anillo como quien dice, marcadas. Yo también, estoy comprometido. Que esa es otra cosa muy linda, es que es de dos. Y es que las relaciones son de dos y eso es algo que se nos ha olvidado demasiado. Sí, está. Bueno, esto fue increíble, no quiero que se acabe por mí. Este episodio dura ya cinco horas. Pero, el canal, no, ya no, pero sí, ya nos tenemos que ir. Pero antes, nosotros le pedimos una cosa especial a analistas y fueron unas listas. Las tardes. Como dijimos al principio, somos tres mujeres, cada una en un escenario ahorita muy distinto. Entonces... Me encanta la ahorita que ella resalta, porque eso quiere decir que pronto dejará de ser soltera y de tres nietos. No, no puede ser posible. Sabar los nietos. Todo puede ser posible, mamá. En la viña del Señor. A mí no metes. No, no. Queremos una lista, una lista para las solteras, una lista para las comprometidas y una lista para las casadas. ¿Por dónde empezamos? Por las solteras. Bueno, a ver, tres cosas que le diría a una mujer soltera. La primera es no dudes de ti. Como que siempre cuando estamos en la soltería nos empezamos a llenar de preguntas de ¿será que no va a llegar alguien? ¿Será que hay algo malo conmigo? ¿Será que estoy mal? O sea, y nos abrumamos un montón y ta, 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 ta. Y sí, yo sé que el fin de la soltería no debería ser. Algún día ya voy a encontrar a esa persona, pero no dudes de ti. O sea, no es que haya algo malo en ti, no es que haya un problema contigo, no es que la gente no se fije en ti. Estás en un proceso para ti, pero no dudes. Gracias, Ana. Bueno, el segundo, disfrútala. Ahorita hablábamos de los humanos somos humanos, ¿cierto? Entonces, los humanos, cuando somos chiquitos, queremos ser grandes, nos ponemos los zapatos de la mamá, nos maquillamos, nos ponemos la ropa de grandes. Cuando somos grandes, queremos volver a ser niños. Cuando estamos solteros, queremos estar en pareja y cuando estamos en pareja, extrañamos demasiado la vida de solteros. Entonces, disfrutarla, estar presente. Eso suena muy fácil, eso suena a frase de redes sociales, no es tan fácil, pero es vivir el presente. Y yo digo, aprender a disfrutar, no deberíamos tener que aprenderlo, pero sí, hay que aprender, porque vamos demasiado a mil, a mil, a mil, a mil. como la adicción a la productividad. Ajá. No, y creo que lo había, de hecho, en un podcast de ustedes, pues es como, de verdad, hay una ansiedad social por, y la ansiedad no es más que no estar presente, o sea, la ansiedad es estar en el futuro y mañana qué va a pasar y mañana y mañana y mañana, entonces sí, y si no me caso y si no tengo hijos y un montón de preguntas, entonces disfrútala. Y la tercera es, recuerda que la soltería es un estado mental y no un estado civil, porque una cosa es estar sola y otra cosa es estar soltera. Y tú puedes estar acompañada y aún así no saber estar sola y realmente lo que la vida quiere es que tú aprendas a estar sola independientemente de tu estado civil. Esos son mis tres consejos para la soltera. Me los pasó por escrito, Tadera. Bueno. Muy lindos, gracias. Para las comprometidas, o sea, para ti misma. Para analistas. Listo, me encanta. Esta me encantó porque, miren, la primera es, vivan el compromiso. El compromiso también es una etapa y muchas veces salimos corriendo. Entonces, como que te proponen o tú propones, no sé, como sea, que tomen la decisión entre los dos, pero la otra semana ya estás teniendo cita con wedding plans, ya estás escogiendo el vestido y es una cosa que se te pasa demasiado rápido planeando el matrimonio, pero el compromiso también es una etapa. Entonces, vívela, disfruta, disfrútala, no hay afán. Entonces, es como que no te van a salir a quitar nada, ni el anillo, ni nada. Despacio y es una etapa muy chévere. A mí me pasaba que la gente siempre me decía, uf, el compromiso es lo máximo. Y yo, entonces, ¿por qué les duró tan poquito? Pues, yo tengo dos años de comprometida y digo, ay, qué rico un año más. No, obvio no. Pero es muy chévere. A mi novio no le gusta esto, pero es muy chévere porque ya no son novios y todavía no son esposos. Que además, cuando has tenido muchos novios, yo decía, necesito un nuevo estado civil, ya no quiero otro novio, pero tampoco me quiero casar todavía, pero bueno. Entonces, en resumidas cuentas, el primer consejo para las comprometidas es disfrútense esa etapa porque también es una etapa. El segundo, uy, este es difícil y es, busquen el silencio porque hay demasiado ruido y se espera demasiado de ti o tú crees que la gente espera demasiado de ti. Entonces, tú crees que la gente espera demasiado de tu vestido, de cómo va a ser tu ceremonia, de qué músicos vas a llevar, bueno, de un montón de cosas que son presiones que realmente nadie te está imponiendo, pero que tú te estás creando con lo que ves en redes sociales, con el matrimonio que viste, con cómo se casó la aquella, cómo se casó la otra, entonces tenemos demasiadas presiones por hacer algo único, por hacer algo diferente, pero realmente lo único que tienen que hacer es algo fiel a ustedes mismos, que en 10 años, hay una frase que me encanta que dice como, no sigas modas porque en 10 años te vas a morir de vergüenza de haberte puesto eso. Pasa igual con el matrimonio, es como, no sigas modas porque en 10 años te vas a preguntar si de pronto eso sí eras tú o si de pronto esa sí era la esencia de ustedes, entonces intenta no oír todo lo que la gente te quiere decir porque además la gente opina demasiado, la gente opina demasiado de muchas cosas, pero del matrimonio sí que opinan, entonces intenta buscar el silencio y la tercera es que no se te olvide que el compromiso es de dos, que creemos que el matrimonio es solo de la mujer, que creemos que la fiesta es solo de la mujer, pregúntale a tu pareja qué quiere, yo me acuerdo que yo no tenía muy claro si yo quería una fiesta grande, chiquita, una ceremonia, aquí, allá, lejos, no quería nada y un día le dije a mi novio, me sabes que te voy a hacer una pregunta y te amo por decirme siempre lo que tú quieras, pero quiero saber tú qué quieres, entonces que no se nos olvide que el matrimonio es de dos y pasa igual desde la fiesta y pasa igual desde la planeación y que el día de mañana no llegues de una luna de miel a una vida en la que te das cuenta que esto era más que ponerme un vestido blanco, entonces construye, desde ahí se construye una relación y un matrimonio. Muy bien. Y ya sabes, chiquillos, ¿vos vas grande o chiquita? ¿Qué es grande o chiquita? Muy difícil. Yo no sabía, no sé. Es muy difícil, es difícil. Es difícil. ¿No te van a estar listo? No, ya sí, es grande un poquito. ¿Qué no va a evitar? 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 Uy, no tienes que hacerlo, tranquila. Obvio que no vas molestando. No, yo sí. Oigan, las casadas, las casadas. Yo hago las bodas, me encanta. A mí también me hacen lo máximo. Me parece increíble. O sea, iría a todas las bodas cada semana. Es el mejor plan. Hay tres fiestas muy buenas en la vida, los 15, los prom y los matrimonios. Son las mejores fiestas. Sí. No sé si los proms. No, yo pasé muy bueno. Pero los 15, sí, absolutamente. Fue como a 200 mil. lo máximo. Bueno, y los consejos para las casadas. Todavía no estoy casada, no lo sé, pero el primero fue el que ya dije. No esperemos a estar mal o a estar en una crisis para ir a terapia de pareja o para buscar guías o para buscar espacios de crecimiento porque finalmente los dos están en las mismas y hay guías y hay personas que te ayudan y que te dan herramientas que no tenías y que te ayudan a conocer o a ver cosas que tú desde adentro no estabas viendo. Entonces, no esperemos a las crisis porque a veces siento que las crisis hace que la gente haga cosas que ojalá las hubiera hecho sin estar en crisis. Entonces, estamos en crisis, entonces vámonos de viaje. Estamos en crisis, entonces empecemos a salir juntos. Pero ahí muchas veces ya no hay nada. Es como cuando escondes y escondes un montón de cosas debajo del tapete y el día de mañana vas y levantas el tapete y ya no hay nada. Ya no hay un punto de encuentro. Entonces, como que encontrar estos espacios o generarlos, que creo que ese es el otro consejo, generar espacios de todo, de conversación. A veces las conversaciones hay que buscarlas, a veces no hemos hablado de sexo, pero hay una sexóloga que me encanta porque dice, a veces el sexo hay que planearlo, pues como que dejemos de pensar que hoy llegamos y estamos, pues no, no. O sea, a veces también el sexo hay que ponerle una agenda, o sea, el miércoles vamos a salir y vamos a hacer el amor. Pues como que sí, es raro, pero hay que generar los espacios de encuentro. Yo tenía un novio que me dijo eso, como es que tú eres la primera mujer, como que me dice lo que quiere y lo que no. O sea, porque yo sí, ya me entiendo en una relación de confianza, yo soy Remira, me gusta eso, no me gusta, y él era como sorprendido como de que ninguna mujer nunca le había dicho nada. Y él había tenido novias y todo, y yo, wow, qué fuerte. Sí. O sea, como que la mujer tiene que exigir. Pero estamos aprendiendo, es que nos estamos liberando, estamos en una época muy chévere, estamos en una época muy chévere, yo siento que a todos nos ha tocado una época muy chévere, no solo a las mujeres. En general, por ejemplo, antes hablar de energía, o sea, es que no conecto con eso, o sea, hippie, cómo se le ocurre, o sea, tú antes podías decir en un trabajo, no, eso no me da buena energía. No me da buena vida, eso no me da buena vida. Hoy en día le confiamos a, no es que sabes que no, al instinto. Sí, total. Y eso es energía femenina también, la energía femenina es muy intuitiva, venimos de muchos años, de mucha energía masculina, acuérdense que tanto mujeres como hombres tenemos energía femenina y masculina, pero a veces podemos tener energía masculina, pues más energía masculina siendo mujeres, y la energía masculina es esa, la del poder, bueno, la del control, bueno, un montón de cosas que también es hermosa y en equilibrio todas son necesarias, pero la energía femenina es mucho más intuitiva, entonces ahorita estamos como confiando en esa intuición, nos estamos permitiendo a nosotras conocernos, bueno, de verdad que expresarnos, nos están pasando cosas muy lindas y es una generación guau, y la que se viene atrás queda con más cosas increíbles, increíbles, entonces bueno. y mi tercero, es extraño, no sé si estoy del todo segura de ese consejo, pero es, busquen personas nuevas y a veces las personas nuevas no significan nuevos amigos, a veces es un podcast en pareja, a veces es, no sé, un TED en pareja, porque nos volvemos monotemáticos sin darnos cuenta y hablamos de lo mismo y pues llevamos toda la vida conociéndonos, entonces a mi novio le da mucha risa porque yo le digo que pasamos todo el día juntos y por la noche en la cama le digo, ¿y cómo te fue hoy? y les digo, ¿cómo que cómo veo esto? y mostramos toda la vida juntos, pero es que realmente nos volvemos muy monotemáticos, por eso hay mucha gente que dice que un matrimonio se termina como convirtiendo como primitos, jamás, o sea, ojalá eso no pase, pero buscar personas diferentes, temas diferentes, opiniones diferentes, hace que nos estemos como individual y de pareja, sí, se nota, se nota el respiro, total, sí, así se ha como medio obligado, no, en serio, no, ahí conocí a un señor, yo te devuelvo de renovada, de nada Jorge, que me la robé, tres semanas llegan así, emocionada, cuando uno, cuando uno conoce a alguien nuevo y conversa y tiene otros temas, otros temas de conversación con otra persona, es refrescante, y si es en pareja también, es muy chévere, y si tú los llevas a tu pareja también, pues es como, hoy conocí a eso, o lees, no te imaginas, pues que es por ejemplo cuando ponemos temas de conversación de cómo están viviendo las relaciones hoy en día, no sé, ahí no, yo digo, dime cuántos años, dime que eres old sin decirme old y dices la palabra así, hoy en día, entonces las relaciones hoy en día, no sé, como tantos temas que ya no hablábamos, ya no teníamos cómo hablar de ellos y llega algo que rompe el hielo, eso creo que es demasiado necesario porque acuérdense que las relaciones tienen que saberse adaptar a los cambios individuales y eso hace parte de, atentamente analistas, bueno, muchísimas gracias, maravillosa, todo lo que conversamos aquí, espero que hayan disfrutado igual que nosotros, sí, aprendimos, muchísimo, muchas gracias y ya sabes que te voy a ceder un día a la cuenta porque, o sea, cuando escuché el episodio necesito sacar las frases más lindas que dijiste, ¿no va a ser para ti? ¿Puedo ser tu asistente? Al revés. No, 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 pero sí, bueno, y los que no la conocían, por favor, vayan, síganla y sean adictos al contenido de ella porque es increíble, hombres y mujeres, no importa lo que seas. Los hombres son súper bienvenidos, los amo, los amo y los amo. Sí, sí, chao. Muchas gracias. Bye, chao. ¿Y qué? Muy vestidita, muy solterita. Solterita, pero no a la orden, mija. ¿Y tú? ¿Tú de ese outfit tan señora seria? Pero cool. Bueno, nuestros outfits son de Sprite, outfits para cualquier tipo de personalidades. Para una gente seria y para una gente no tan seria. No tan seria.